Juegos y lanzadores para hoy en las grandes ligas Interligas 12 y 10 del mediodía, Washington, Max S.C. Gerser 10-3, 2,09, Tampa Bay, Nazaneo Valdi 1-3, 4,91, 7 y 5 de la tarde. Yankees, Luis Severino 11-2, 2,24, Filadelfia, Jack Arrieta 5-5, 3,42, 8 y 5 de la tarde. San Diego, Tyson Ross 5-5, 3,34, Texas, Austin Bivens Dirk AX 1-1, 4,58, 8 y 10 de la tarde, Kansas City, Jacob Junis 5-8, 4,43, Milwaukee, Freddy Peralta 2-0, 2,30, 8 y 15 de la tarde. Cleveland, Corey Kluber 11-3, 2,10, San Luis Carlos Martínez 3-4, 3,24, Liga Americana 7-5 de la tarde. Seattle, James Paxton 6-2, 3,72, Baltimore, Kevin Gaussman 3-6, 4,38, 7 y 10 de la tarde, Angelinos, John Lamb 0-0, 5,40, Boston, David Price 8-5, 3,81, 7 y 10 de la tarde. Oakland, Frankiemontas 4-1, 2,41, Detroit, Blind Hardy 3-1, 3,30, 8 y 10 de la tarde. Minnesota, Lancelin 5-5, 4,64, Medias Blancas, Reinaldo López 2-5, 3,59, 8 y 10 de la tarde, Toronto, Ryan Borucki, Houston, Charlie Morton 9-1, 2,74, Liga Nacional 7 y 10 de la tarde. Pittsburgh, Chad Kuhl 5-5, 4,56, Medias Blancas, Steven Matz 3-5, 3,68, 7 y 10 de la tarde. Arizona, Zach Wadley 8-5, 4,64, Miami, Eliezer Hernández 0-4, 5,12, 8-25 de la tarde, Cincinnati, Matt Harvey 2-5, 5,66, Atlanta, Aníbal Sánchez 3-1, 2,55, 10 de la noche. Cachorros, John Lester 9-2, 2,10, Dodgers, Ross Stripling 6-2, 1,99, 10 y 15 de la noche. Colorado, Chad Betis 5-1, 5,23, San Francisco, Derek, Ulan 5-7, 4,48, Noticia al Día.